Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger y esto es el diario de GingerJob. Bueno, os traigo una propuesta de menú semanal. Sabéis que yo estoy intentando cambiar mis hábitos alimenticios de toda mi familia. Los de los niños van un poquito más despacio, pero poquito a poco vamos a ir haciendo progreso. Yo me siento genial, he eliminado los ultraprocesados de mi vida y el azúcar. Y la verdad es que he llevado semana y me siento pletórica. No es tanto el cambio físico como el cambio mental. Y la verdad es que estoy encantada de compartir esto con vosotros. Es verdad que para este cambio de hábitos hay que cocinar muchísimo. Lo sé, soy consciente de ello. Yo ahora mismo estoy en casa porque estoy buscando trabajo, pero en cuanto me salga un trabajo pues me tengo que ir a trabajar como todo el mundo. Y soy consciente de que será un poco más difícil y más costoso llevarlo. Pero yo voy a hacer una propuesta para todas las personas que trabajan y trabajamos fuera de casa que queréis comer bien y que por falta de tiempo, cansancio, pereza, etcétera, etcétera, al final terminamos tirando de ultraprocesado. Si quieres hacer un cambio, si quieres mejorar tu alimentación, si quieres cocinar más y no tienes tiempo, te voy a dar unas cuantas de ideas, un menú semanal, que lo vamos a cocinar en un día y que va a hacer que comas todos los días sano y equilibrado, rápido. Y no vas a tener la tentación de llevarte cualquier cosa a la boca. Y bueno, yo voy a hacer pan también para los desayunos. Estoy desayunando ahora o pan casero integral o avena. Para los tente en pie vamos a comer fruta, yogur, incluso una rebanada de pan. Eso lo dejo a vuestra lección y eso lo coméis en el momento porque es algo rápido. Les voy a dar unas propuestas pero siempre puedes cambiar ingredientes que no te gusten, las legumbres las puedes cambiar por otras, las formas de cocción... Yo voy a utilizar todos los electrodomésticos que tengo y tú lo puedes hacer perfectamente sustituyendo los que tú tengas. No hace falta que tengas una termomí y si ya no la tienes ya no te vale esto. No, ¿vale? Lo puedes hacer perfectamente. Mi propuesta de menú es la siguiente. Para el día 1 vamos a comer al mediodía un plato contundente de ramen. Vamos a utilizar el caldo que hemos hecho con las verduras y los barbanzos. Y a este caldo le vamos a añadir un poco de brócoli que hemos hecho al vapor, un puñado de pinacas, un huevo de lo que hemos cocido. Vamos a cocer en el caldo unos fideos integrales o unos telarines o unos espaguetis. Yo en mi caso como no tenía nada he puesto espaguetis. Y vamos a añadir una cucharada de salsa de soja que hemos marinado con jengibre y ajo. Y este es el plato del primer día. Para la cena del primer día vamos a utilizar una hamburguesa de la que hemos hecho casera con espinacas. Como esta que tenemos aquí. La hacemos en 5 minutos en la plancha. Y para acompañar estas hamburguesas vamos a comer estas verduras asadas. Vamos a poner de acompañamiento. Quedan riquísimas. Son zanahorias y calabaza asadas. Y esto lo vamos a poner de acompañamiento de nuestras hamburguesas. Como opción de hidrato de carbono podéis añadir si queréis una granada de pan. La ponéis el pan y la hamburguesa encima y está riquísimo. Para el día 2 mi propuesta es comer salmón a la plancha que se hace en 5 minutos. Y de acompañamiento podemos poner lo que haya sobrado estas verduras, el brócoli que hemos hecho al vapor y la patatita que también hemos hecho al vapor. Para cenar el día 2 mi propuesta es un hummus de aguacate que habéis visto en la preparación. Si no os queda muy claro os dejo por aquí la receta como se hace. Está buenísimo. Y además lo acompañamos de un pelín de queso. Si queréis pues un poquito de pan. Y si no, tal cual. Para el día 3 mi propuesta es unas albóndigas de espinacas, pollo y ternera con salsa casera. Y esto lo vamos a acompañar de unos espaguetis. Mientras calentamos nuestras albóndigas en una olla grande, ponemos en otra parte a hervir agua. Le ponemos los espaguetis, son 8 minutos lo que tarda. Y servimos por encima con esta deliciosa salsa de tomate con albóndigas caseras que están buenísimas. Y si ya le rallamos un poquito de queso por encima ya, esto es un escándalo. Para cenar el día 3 vamos a hacer una ensalada que también preparamos en el momento. Que se pica un poquito de verduras, un poquito de hechuga, tomate, cebolla, pepino, como más os guste. Y podemos utilizar un poco de los garbanzos que nos han sobrado del caldo del puchero que hemos hecho. Le ponemos un poquito de garbanzos. Y si queréis también le podéis añadir una cucharada de hummus para alinear y está buenísimo. Si no le podéis poner también un poquito de quinoa que se cuece en 5 minutos y queda riquísimo. Para el día 4 mi propuesta es este riquísimo pollo al limón. Esto está buenísimo. Lo vamos a acompañar de una rebanada de pan integral para mojar la salsa. Os aseguro que está rica, rica. Y ya como trae un montón de verduritas es plato único. Para cenar vamos a comer un consomé. Vamos a utilizar el caldo con los garbanzos y un poquito de pollo almenuzado que ha sobrado. Le vamos a añadir un huevo de lo que hemos cocido picado, unos taquitos de jamón. Y tenemos una cena estupenda. Si además queréis añadir un puñadito pequeño de fideos integrales. Para el quinto día te propongo un pescado a la plancha. En este caso dorada que se hace muy rápido. Lo pedimos en la pescadería que nos lo abra. Y lo ponemos a la plancha vuelta y vuelta y sale riquísimo. Y de acompañamiento una crema de verduras que hemos obtenido de triturar todas las verduras que había en el cuchero. Un puñadito de garbanzos y un poco de caldo del cuchero también. Y tenemos una crema deliciosa. Le ponemos un poquito de aceite de oliva por encima. Está riquísimo. Si además le queréis poner unos picatoches caseros cortándolos en cuadraditos el pan. Y poniéndolo a la sartén ya le dais el toque perfecto. Y para cenar el quinto día te propongo una pizza casera con base de espelta. Es exactamente la misma base que el pan. Yo lo que hago es cuando hago pan hago masa doble. Y una de ellas la parto por la mitad y la mitad la congelo. Y la otra mitad la utilizo para hacer la pizza. Y tenéis pizza en 10 minutos y sale la pizza espectacular. Y hasta aquí la propuesta de menú semanal que os hago. Espero que os guste. Como veis son cosas muy fáciles, muy ricas y tenéis un menú completo, sano, equilibrado. Yo creo que con estas pequeñas ideas que os he dado os va a ayudar a organizaros mejor y a no comer cualquier porquería. Y bueno no me entraño más y vamos a ver el vídeo. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Como veis hay ternera, hay pollo, hay pasta, hay huevos, hay brócoli, harinas para el pan, hay espinacas, hay champiñones, hay zanahorias, hay puerro, apio, pepino, más pollo, hay filetes de trucha y hay doradas. Con estos ingredientes vamos a hacer la base de lo que os voy a proponer como menú semanal. Vamos a empezar por el pan, que es lo que más tiempo necesita de levado y de reposo. Y vamos a poner 500 gramos de harina integral. En este caso yo he mezclado 300 de espelda y 200 de harina integral de trigo. Le vamos a poner aquí un sobre de levadura seca para pan. Añadimos 350 gramos de agua. Si está tibia pues mucho mejor. Y vamos removiendo. Añadimos un poco de sal. Y seguimos. Cuando veamos que ya está así, lo vamos a amasar. Veis que ya tenemos la masa prácticamente hecha. Y ahora pues lo que vamos a hacer es dejarlo reposar dos horas. Hasta que doble su tamaño prácticamente. Tapamos y dejamos levar dos horas. Vamos a comenzar poniendo el puchero al fuego. Vamos a lograr un puchero de verduras y pollo y garbanzos. Este puchero nos va a servir como base para luego otros platos. Y también nos va a sobrar para congelar. Vamos a añadir garbanzos que ya hemos remojado la noche anterior. A nosotros nos gustan muchísimo los garbanzos. Entonces para nosotros nunca es suficiente. Además hacemos un busco los garbanzos que sobran. Y tenemos una cena más. Pero a vosotros pues depende de cómo os guste. A nosotros nos gusta muy cargadito. Así que ponemos los garbanzos ya remojados. Y le vamos a poner un apio entero. Cuatro zanahorias enteras. Un nabo entero. Y vamos a añadir también zanahoria picada, apio picado y puerro picado. A la olla le ponemos un trasero de pollo. Llenamos de agua. Ponemos un poco de sal y al fuego. Ponemos a calentar. Y cuando empiece a soltar una espumita de las impurezas de las verduras del pollo lo retiramos. Ya tapamos la olla rápida y dejamos media hora a fuego medio. Ahora vamos a preparar la base para unas albóndegas de pollo, ternera y espinaca. Y a la misma vez, esa misma base la vamos a utilizar para hacer unas hamburguesas para la cena. Además le vamos a hacer una salsita de tomate casera. Y ya veréis que fácil se hace en Thermomix. ¿No tenéis Thermomix? Podéis comprar la carne picada ya directamente en la carnicería. O hacerlo con una picadora. Si tenéis una picadora lo podéis hacer perfectamente todo ahí. Y si no tenéis picadora pues la compráis la carne picada. Y formáis la masa a mano con las espinacas cortadas muy pequeñitas. Vamos a poner 470 gramos. Cerramos el vaso y turro. Ya hemos picado nuestra ternera. Ponerla en trocitos más pequeños. Es decir, no la pongáis tanto como he puesto yo porque le cuesta mucho trabajo. Así que lo he dividido en dos y ya se me lo ha picado bien. Y ahora vamos a añadir el pollo cortado en trocito. Y ahora picamos el pollo. Queda así. Y ahora vamos a picar las espinacas. Ponemos un buen puñado. Como veis se queda en nada. Y ahora con las espinacas aquí vamos a añadir las carnes. Un poco de sal. Cebolla en polvo. Cajo en polvo. Y las especies que más gustan. Yo como es para los niños no voy a poner nada más. Y amasamos con velocidad espiga. Y así queda nuestra masa para hamburguesas, albóndigas, lo que queráis. Ahora vamos a hacer la salsa de tomate casera. Y a la vez vamos a hacer las albóndigas. Vamos a utilizar para ello la Thermomix y el recipiente Varoma. Si no tenéis Thermomix lo podéis hacer en una vaporera. Que son estas hollas que tienen los típicos agujeritos que se ponen una cosa abajo y otra arriba. Pues eso. Y nada, le ponemos un poquitín de aceite de oliva. Yo no le suelo poner mucho. Y a esta salsa yo le pongo zanahoria. Le pongo cebolla, ajo, apio y pimiento verde. Y vamos a poner velocidad Varoma. 13 minutillos. Cuchara. Y giro a la izquierda. Es lo mismo que hacerlo en una olla a fuego lento. Ya tenemos las albóndigas preparadas para cocinarlas. Y he hecho también dos hamburguesitos para una cena. No he hecho más porque es que tengo el congelador lleno. Entonces con dos tenemos suficiente. Le ponemos a las verduritas una lata de tomate triturado. Añadimos sal y especias al gusto. Varoma. Unos 28 minutillos. 30, depende de cómo os guste el exceso. Ponemos el Varoma encima. Y seguimos cocinando. Ahora vamos con el pollo al limón. Primero vamos a sellar las pechugas de pollo. Ya hemos marcado un poco las pechugas. No tienen que estar cocinadas, solamente marcadas un poco. Y ahora en el mismo aceite vamos a añadir cebolla y zanahoria. Ahora vamos a hacer una de las guarniciones de verduras. Y es poner un brócoli al vapor. Lo ponemos en un recipiente apto para microondas tapado. Con dos o tres cucharadas de agua. Yo no le pongo sal, se lo añado en el momento. Y lo metemos en el microondas. Unos 6-7 minutos y vamos vigilando hasta que esté cocinado. A mí me gustan las cosas al dente. Entonces no lo pongo mucho tiempo. Ya depende de vosotros. Y si ha hecho el añadir patata cortada en trocitos, pues también tenéis la guarnición perfecta para, por ejemplo, un pescado que vamos a hacer el día 2. Cuando la verdura tenga esta pinta, añadimos los champiñones ya limpios y cortados en cuartos. Damos unas vueltas y dejamos hacer un poquito más. Ahora voy a poner a cocer 4 huevos. Dos de ellos los voy a dejar solamente de 6 minutos para que se quede un poquito así crudo por dentro. Y los otros dos los voy a hacer duros, ¿vale? Y ahora veréis para qué luego vamos a utilizar. Cuando ya estén cocinados los champiñones, vamos a añadir la pastura de pollo. Una hojita de la durel. El zumo de 6 limones más o menos que se quede a la vente. Un poco de sal. Y vamos a tapar esto y a dejar haciéndolo chup chup un poquito. Para que las pechugas se cocinen bien porque están, recuerda que están sin cocinar. Vamos a meter esto en el horno. Y vamos a asar unas verduritas también para guarnición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para conservar esta comida yo lo que hago es, si la voy a consumir en los próximos 2-3 días la guardo en la nevera, pero si no lo guardo en el congelador. Todo se puede congelar, toda la comida que os he dicho se puede congelar en tapas perfectamente. Lo sacáis la noche de antes y está perfecta para ese día, la calentáis en el microondas o en el cazo. Y yo quizás lo único que no congelaría sería el hummus, pero el resto lo podéis congelar perfectamente. No olvidéis darle un like al vídeo, suscríbete si te ha gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!